La sociedad caleña es profundamente discriminadora. A esa conclusión llegó una encuesta revelada en las últimas horas. Para conocerla regresamos a las calles de la ciudad, esta vez con Paola Fernández. Paola, buenas tardes. ¿Quién realizó la encuesta? ¿Y a qué sectores afecta la discriminación? Y ante todo, ¿qué dicen los caleños al conocer esto que es urgente superar? Julieta, buenas tardes. Según la encuesta de percepción ciudadana realizada por Cali, ¿cómo vamos? Las comunidades LGTBI, los desplazados, las mujeres y los reinsertados siguen siendo las principales víctimas de discriminación. Esta encuesta fue realizada a 1.200 caleños de diferentes estratos sociales mayores de 18 años y estos fueron los resultados. Según la encuesta de percepción ciudadana realizada por la organización Cali, ¿cómo vamos? En la ciudad, las mujeres, los desplazados, los reinsertados y la comunidad LGTBI siguen siendo las principales víctimas de discriminación. Mauricio Vázquez, coordinador de esta entidad, asegura que este flagelo está afectando a miles de ciudadanos. La encuesta de percepción ciudadana de Cali, ¿cómo vamos? indaga por la opinión, la calificación, la satisfacción en diversos temas que son determinantes de la calidad de vida urbana. La más vulnerada, según esta encuesta, es la comunidad LGTBI con un 86%. Los desplazados y reinsertados ocuparon el segundo lugar con un promedio de 84% y el 81% es para las mujeres. Según Mauricio Vázquez, estas cifras son preocupantes porque Cali es una ciudad que alberga un promedio elevado de estas poblaciones. Es bien importante que el municipio promueva no solamente las políticas y las ejecutorias sociales para favorecer a estas poblaciones, sino que también cultiven la ciudadanía, el respeto y el sentido de inclusión por estas poblaciones que necesitan obviamente rehacer su vida en una ciudad como Cali. El coordinador de Cali, ¿cómo vamos? afirmó que el gobierno municipal debe trabajar urgentemente en el tema de desplazados y reinsertados para poder hablar de paz y de posconflicto. Más en una etapa, por ejemplo, que estamos hoy en el país de posconflicto y donde Cali va a ser seguramente un epicentro importante, como ya lo es, de personas que vienen desplazadas por el conflicto o reinsertadas. Los caleños rechazaron todas las formas de discriminación que siguen presentes en nuestra ciudad. Nadie es menos por ser, porque le gusta una persona del mismo sexo o porque se han desplazado, se tienen las mismas capacidades, las mismas posibilidades en todos los sentidos, en trabajo, en estudio. Somos todos iguales. La organización Cali, ¿cómo vamos? hizo un llamado de atención para que se trabaje en políticas de inclusión social que protejan los derechos de las comunidades que siguen siendo vulneradas en nuestra ciudad. Esta encuesta ha revelado la necesidad de una política de inclusión que permita proteger los derechos de las comunidades más vulneradas de la ciudad. Esta es toda la información, Julieta, desde el sur de la ciudad. Continúe usted desde estudio. Gracias, Paola. Y si de discriminación y de denuncia...